No puedo dejar pasar el testimonio correcto, quiero testificar que muchos meses atrás el señor me decía que visitara la ciencia porque yo tenía, yo vengo padeciendo de un dolor dentro de mí, desde hace mucho tiempo que el señor me decía que visitara la ciencia para que ellos hicieran los exámenes y yo pues así hice, visité la ciencia, ellos hicieron muchos exámenes, tomaron muchas radiografías pero no me encontraban nada, tomaron un examen de sangre y no me encontraban nada, el señor me decía que se iba a glorificar en mí, que se iba a, que su poder yo lo iba a sentir, así fue el señor que el señor tuvo misericordia y hace tres días el señor hizo una operación en mi interior, yo tenía un cáncer terminal en el hígado, yo testifico que mi hilo no está nuevo, que el señor no cambió, glorifico mi padre celestial, la única sea para él. ¡Ehm! 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 Gracias por ver el video.